El encanto de corazón El encanto de corazón He sentido tanto amor por ti Un sentimiento muy profundo crece, crece en mi Apareciste en mi camino dándole color Coincidimos las miraditas, empezó el amor Hoy agradezco a mi destino por hacerme feliz Y gritaré al mundo entero lo dichosa que soy Hoy agradezco a mi destino por hacerme feliz Y gritaré al mundo entero lo dichosa que soy Tanto esperé este momento de que llegarás Eres la mitad de mi alma lo que faltaba Tanto esperé este momento de que llegarás Eres la mitad de mi alma lo que faltaba Agradezco a mi destino por ser feliz Y en Piura Para mi Santiago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy agradezco a mi destino por hacerme feliz Y gritaré al mundo entero lo dichosa que soy Hoy agradezco a mi destino Hoy agradezco a mi destino por hacerme feliz Hoy agradezco a mi destino por hacerme feliz Y gritaré al mundo entero lo dichosa que soy Tanto esperé este momento de que llegarás Tanto esperé este momento de que llegarás Eres la mitad de mi alma lo que faltaba Tanto esperé este momento de que llegarás Eres la mitad de mi alma lo que faltaba